Carmen Villalobos y el drama de su esposo con 19 Carmen Villalobos, antagonista de café con aroma de mujer, apareció en sus redes sociales y preocupó a sus seguidores al contar que su esposo, el también actor Sebastián Caicedo, se había contagiado de 19 y no la estaba pasando tan bien. En sus historias de Instagram, Carmen empezó dando detalles del estado de salud de Sebastián y los síntomas que ha presentado, desde el domingo ha estado muy regular para hacerles honesta, afortunadamente su parte respiratoria no se ha visto comprometida pero sí ha tenido muchos escalofríos y le duele mucho el cuerpo. Asimismo la actriz resaltó las cualidades de su esposo y dio un parte de tranquilidad sobre su evolución al afirmar que esta enfermedad no ha comprometido mucho su salud y que permanece en aislamiento. Está con todos los medicamentos que los médicos le enviaron y con todos los remedios de todos nuestros amigos que nos han apoyado en este momento y le han mandado miles de recetas para subir defensas. Carmen también expresó que después del reencuentro con Sebastián Caicedo, tras estar un largo tiempo separados por temas de trabajo, también se realizó las pruebas correspondientes para descartar su contagio como parte de los protocolos requeridos en las grabaciones de Café. Por fortuna, la actriz reveló, ella y su madre, que también estuvo en contacto con Caicedo, tuvieron resultados negativos y agradeció los comentarios de apoyo por parte de los fanáticos, ellos. Son momentos complicados, pero yo sé que de la mano de Dios vamos a salir adelante como familia, concluyó. Por su parte, el mismo Sebastián informó a sus seguidores que se encuentra bien y aprovechó por agradecer los mensajes que ha recibido por su pronta recuperación, hoy más que nunca de la mano de Dios. Gracias a todos por sus mensajes de cariño y aliento, me acompañan y me reconfortan muchísimo. Los quiero mucho. Vamos a salir de esto muy pronto, escribió el actor.